hola qué tal amigos antes de iniciar las noticias si eres de los que creen el talento dominicano y que este canal podemos llevarlo a un nivel más alto te voy a pedir que te suscribas y le des a la campanita para que mañana seamos más y recuerda tú eres parte del informe amigos y si eres de lo que esperaba al bachatero romeo santos hoy mañana en la vega y moca lamento decirte que no se podrá presentar a continuación te cuento cuál es la situación más de 100 mil personas se congregaron ante los pies del rey de la bachata romeo santos el pasado fin de semana cuando el astro de la música puso a vibrar san juan de la maguana varaona asua y san cristóbal con la descarga musical de utopía la gira del pueblo un show artístico que llega a 15 provincias del país gracias al grupo de medios telemicro las presentaciones continuarían hoy jueves en la provincia de la vega y mañana viernes en el municipio de moca pero según informaciones en el programa de extremo a extremo transmitido por el canal oficial de estos conciertos telemicro canal 5 estos dos conciertos fueron suspendidos y el astro de la bachata no podrá presentarse ante sus fanáticos como se tenía pensado debido a las fuertes lluvias que están arropando estas localidades y los cambios climáticos que afectan directamente en la presentación del artista todo el mundo sabe ya que las condiciones climatológicas en el cibao central en este momento son inabordables porque desde ayer hay una hay una vaguada sobre gran parte del territorio nacional que en este momento y muy lamentablemente nos obliga a informar que se va a tener que posponer el mega evento utopía la gira del pueblo que hoy va a estar en mi ciudad la culta olímpica y carnavalesca ciudad de la vega el presentador del programa de extremo a extremo michael miguel olguín dijo que todos los demás conciertos están previstos a realizarse como se tiene planeado pero aún no se sabe cuándo se volverá a presentar romeo en estas dos ciudades pero esperamos que se emita un comunicado vía los medios de comunicación romeo no va a poder presentarse hoy en la vega porque no están dadas las condiciones climatológicas climatológicas para eso y todo aquí sabemos en este canal wow aquí todo el mundo está nervioso wow vamos a tener que posponer la actividad de romeo en su gira utopía hoy y mañana en moca por ejemplo moca la 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 las condiciones de la tierra de moca son visiblemente objetables se recuerda que durante las cuatro presentaciones romeo ha cantado junto a kiko rodríguez con nati natacha en las tres primeras entregas en san cristóbal se sumó teodoro reyes en aso a luis miguel de la amarga quien llegó de sorpresa en barahona la atracción fue frank reyes y en san juan de la maguana alexandra cabrera por eso en este momento y de manera oficial lamentamos mucho que el concierto utopía de romeo santos la gira del pueblo no se va a poder hoy desarrollar en la culta olímpica carnavalesca ciudad de la vega y mañana en moca todo lo demás sigue igual hasta el momento repito permítame repetir otra vez repito conversamos con la oficina nacional de meteorología y el y el diagnóstico es que va a seguir uno dos con juan manuel méndez del cohe y el y el pronóstico es igual lamentamos mucho el el grupo de medios telemicro lamenta mucho el que el evento de hoy en la vega y el de mañana en moca no va a poder ser o sea hasta nuevo aviso este es el informe del momento pero aquí te dejo dos vídeos que te podrían interesar y te pido que te suscribas para traerte más contenido como éste y recuerda tú eres parte del informe